Si ella te quiere Reponerte de cualquier roto Si ella te quiere Qué suerte tienes Si ella te quiere Has tocado el cielo Se abren las puertas del universo Cuando te quiere Ya solo hay una dirección El desenlace de cualquier sueño Está en su boca Si tú la tocas Ella te quiere Se pinta el mundo de color Si tú la quieres No dejes nunca que en la distancia Se apague el fuego Y cuídala como cuida El pájaro de su vuelo Si tú la quieres Qué suerte tienes Si tú la quieres Si tú la quieres